Pepe con casco negro, el veloz con casco blanco, cero cero y ya iniciaron las acciones. Llamada de jueces, no hay nada, punto para Pablo, llamada de jueces, punto para Pablo, 2 a 0 y continúa, llamada de jueces, punto para Pablo, 3 a 0, tiempo, sigue el tiempo, sigue las acciones, llamada de jueces, uno de cada lado, tenemos 4 a 1, punto para Pablo, 5 a 1, punto para Pepe, 30 segundos, tiempo coach, el marcador, 5 a 2, favor de el veloz moreno, un punto para Pepe, ya que Pablo pateó abajo de la cinta, llamada de jueces, punto para Pablo, 1, 2, 6, 3. 6, 4, 7, 4, tiempo, y el siguiente finalista es Pablo el veloz moreno.